As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos televidentes a este programa en el que queremos o con el que queremos rendir homenaje a la mujer en su día tradicional. El 8 de marzo, recordando que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando estableció esta fecha como aquella en la que recordamos el trabajo de la mujer, también las vicisitudes que ha tenido la mujer para poder hacer sentir su impronta, para conseguir beneficios, para que su trabajo sea reconocido. Y esto estamos hablando sobre todo del mundo y de la civilización occidental, porque si nos referimos a otros lugares todavía encontramos que la mujer tiene mucho camino por andar, sus derechos no le son reconocidos y todavía se abusa de la mujer casi casi como trofeo de guerra. Desgraciadamente, mientras aquí en nuestro país y en muchos otros celebramos el Día de la Mujer, probablemente habrá muchas mujeres violadas, cuyos derechos no son reconocidos, humilladas, y por eso queremos siempre recordar a estas valerosas mujeres que trabajan y que siguen dándonos un ejemplo extraordinario. Por ello, queremos celebrar aquí en este programa el Día Internacional de la Mujer, entrevistando y conversando con algunas mujeres simbólicas que tienen una trayectoria importante en su vida, y hemos escogido el mundo del arte, y queremos dar la más cordial bienvenida a Marta de Salas. Ella es muy conocida en la televisión, en las tablas del teatro, en el cine, su trabajo ha sido realmente inspirador, así es que bienvenida Martita a este programa. Y empecemos conversando sobre su trayectoria, cuándo es que usted decide dedicarse a la actuación. Muchísimas gracias por invitarme a este programa tan lindo, tan importante, y por darme la oportunidad de festejar a la mujer, que siempre es necesario, yo creo que deben festejarnos todos los días realmente. Pero al menos en uno, señalar y decir qué es lo que debemos hacer por las mujeres. Martita, ¿cuándo empieza su vocación por el teatro a manifestarse? Mi vocación por el teatro empezó desde que yo era muy joven, pero en esas circunstancias y en cómo era pues la vida, la vida familiar, la vida estudiantil, solamente era aficionada. No era muy fácil tomar una decisión para hacer una carrera. No era muy fácil porque ahí no se podía tomar una la decisión, los padres eran los que le tomaban la decisión. ¿Y ellos qué decían? No, ni pensar. Ni pensar, no. No. Entonces, a mí me encantaba siempre, yo me eduqué en un colegio de monjitas. ¿De religiosas? Sí. Entonces, sí, sí, hacía los méritos para que me salgan en las comedias, en lo que sea. Y bueno, pasó así el tiempo y de ser espectadora, de ser aficionada, no pasaba nada. Hasta que, por esas circunstancias de la vida, Dios me mandó una prueba terrible, pienso que es la prueba que, yo digo, no le deseo ni al diablo. Se me fue mi hija la última, tengo tres hijos, mujer, varón y mujer, y la tercera nos vino con una diferencia de ocho años, entonces era nuestro juguete. Me imagino, una emoción enorme. Y así, hasta que a los trece años, cerca de los catorce, le detectaron una leucemia. Entonces, tuvimos un calvario de dos años, con un tratamiento, todo eso, y ya parecía que salía, pues le faltaba una inyección cuando se le reactivaron las células, y bueno, pues Dios me la retiró unos catorce días antes de que cumpla los dieciséis años. ¡Qué horror! Entonces, fue una cosa terrible. Claro, un drama terrible para toda la familia. Terrible, terrible. Y yo siempre, siempre, siempre trabajé, desde los quince años, cuando salíamos de vacaciones, las monjitas me llamaban para que les ayude a las que se quedaban aplazadas, suspensas, con los cuadernos. Era buen estudiante, pero que veo, sí. Sí, sí, me gustaba. Entonces, después de eso, en las vacaciones, daba clases, daba clases, me, tuve, tuve una, una, un episodio, en esto, yo muy, muy joven, tenía dieciséis años, cuando me llamaron al colegio y me dijeron que una, un sobrino de doña Corina del Parral se había quedado suspenso, en inglés, era en el colegio. Tenía que igualarle entonces, claro. Tenía que igualarle, yo me iba a la casa, le igualaba, y bueno, salió muy bien, y todo eso. Entonces, siempre, siempre me gustó estar ocupada. Cuando me pasó esto de mi hija, yo trabajaba en el Banco de Jumento, después de haber pasado tres años trabajando en el Congreso Nacional. Entonces, fue fuertísimo, fue terrible, y tengo una depresión bastante fuerte. Así es que decidimos vender la casa, porque en el lapso de dos años, se fueron primero mi mamá, después se fue mi hija, y después se fue un cuñado. Entonces, fue una temporada muy tenaz. Muy dura, sí. Así es que me fui a los Estados Unidos, pero por unos, un mes, porque vinieron mis hermanos, y yo estaba realmente mal, me llevaron, regresé, y dije, bueno, sí, ¿y ahora qué hago? Yo, ¿qué hago? Y yo siempre digo, esto me lo puso el divino niño, devota del divino niño, y una noche allá en Estados Unidos yo le decía, ya, se me acabó el trabajo, porque yo había renunciado, se me acabó el trabajo, me quitaste mi hija, y no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer de la vida? Hasta que a los pocos días, que serían unos 15 días, me llamó Viviana Cordero, a decirme que estaba, que estaba haciendo un casting a las personas que, que no sean actrices, pero señoras de mi edad, como para ver si es que se hace, me fui a instancias de mi esposo y de mis dos hijos. Que dijeron, a ver, como una terapia también, ¿no? Sí, anda, me decía, anda a ver qué pasa. Fui, hice el casting, por no quedar mal con mi hijo y con Viviana, hice, y me regresé. Dos días después me llama y me dice, mira, quiero hacer el trabajo contigo. Bueno, ahí dije. Una sorpresa fantástica, ¿no? Entonces, en realidad, me dio, me indicó el libreto que tenía que aprenderme, que esto, que esto, otro, hicimos unos capítulos, era un documental para el concurso de Metro Aguilera Malta. Así es que hicimos, yo era una señora de clase media, que su hijo se fue a vivir a los Estados Unidos, después de graduarse, se quedó ahí, vivió 15 años, y regresaba con su familia americana. Entonces, yo le tenía que recibir, y el esquece, ¿de qué se trataba? De que yo preparaba la fiesta de bienvenida. Entonces, se preparó, fue hermoso, lindo, hicimos eso, pasó. Estaba yo todavía en duelo. Cuando hicieron ya la entrega de los premios, fuimos, y fue una sorpresa inolvidable, que entre las tres primeras que iban a participar por el premio de Metro Aguilera Malta en el orden femenino, me dieron a mí el premio. De la mejor actriz nacional. Y era debutante. Sin saber leer ni escribir mi hijita. Qué cosa increíble, sí. Entonces, fue una cosa hermosa. ¿Y eso ya marcó? Que no creíamos nadie. El inicio de la carrera. Claro, claro. El inicio. Eso fue. Entonces, eso yo decía, Dios mío, ¿cómo eres? Por algo que me ha gustado toda la vida, en esta época de mi vida, me da esto. Cuando no pensaba jamás. Lo que es, en lo que disfruto, en lo que vivo, en lo que me encanta. En lo que se ha encontrado y se ha realizado. De allí sigue una exitosísima carrera que va y pasa por televisión, por teatro. Por televisión, por teatro, por la radio, por el circo, por la película. Y tal vez lo último que uno recuerda es las famosas suquillos. Las suquillos, pues claro. Con las suquillos hicimos todo. Lo único que nos faltó fue irnos a la luna. A la luna, sí. Porque ahí hicimos todo. Bueno, yo debo confesar que era una fiel y así la seguidora de la suquillo. Y de ver esas escenas tan lindas ahí del mercado. Era hermoso. Y era una cosa que a mí es uno de los papeles que me gustó. Muy fresco. Sí, porque yo en los viajes al colegio, yo pasaba por el mercado central, en el bus del colegio. Y siempre le veía a la señora que vendía el fresco. Me parecía una señora tan hermosa, ahí en unas graditas, en un saguán, pero con los frescos a la calle. Y ella era siempre tan bien peinadita. Usaba unos aretes grandotes. Muy arregladas. Me encantaba. Entonces, el rato... Esa fue la inspiración, yo creo, el modelo. El rato que Luis Miguel Campos nos reunió y dijo, voy a hacer esto y yo quiero que tú hagas de las de los frescos. Dios, le dije a Luis Miguel, me suenan todas las campanas porque es algo que yo... Entonces, yo lo que hice fue imitándole al personaje de la señora. Yo tenía ya en mi mente la admiración que sentía por esa señora. Aparte del azuquillo, ¿qué otro papel así le ha significado eso de una realización mayor? Bueno, Viviana Cordero, después de lo que ya ganamos los premios, porque ganamos a la mejor dirección, a la mejor producción y todas esas cosas, Entonces, Viviana viene y me dice, de lo que ganamos el premio, sacó para televisión. Estuvimos casi nueve meses haciendo esto que sacamos para el concurso. Que era, se llamaba, el gran retorno por mi hijo. Y el que hacía de mi hijo, que en paz descanse, y le recuerdo siempre con tanto amor, fue Manuel Calisto. Me contaron. Entonces, después de eso, Viviana viene un día y me dice, a ver, apréndete esto. Y me dio una carpeta, así. Yo vi que eran las hojas, digo, ¿qué hago? Tienes que aprenderte, te voy a hacer el papel de tal. Entonces, la primera obra de teatro que hice, la hice con Toti Rodríguez. Era un drama que se llamaba Mano a Mano. Y qué diferente el teatro, ¿no? Porque allí cada representación es diferente, depende del público. El teatro, el teatro. Te ponen en contacto con la gente. Me encanta el teatro porque yo lo que digo es, en primer lugar, es estar en contacto con la gente. Y además, es un, para mí, todas las funciones es un examen de grado. Es un examen de grado porque sales y, bueno, ahí no hay errores y lo que haya tienes que salir. Así es. Entonces, hicimos ese drama que fue muy hermoso. Después, con Viviana también hicimos, por una temporada larga que recorrimos casi todo el país, fue Los Monólogos de la Vagina. Claro, también. Los Monólogos de la Vagina. Esta, cuando miren retrospectiva lo que han sido, ¿cuántos años de carrera, Marta? 23 van a ser. Cuando mira esos 23 años, ¿qué saque en conclusión? Aparte de que le apartaron de ese dolor que uno nunca lo deja de sentir. Nunca lo olvida, sino que te acostumbras. Así es, se acostumbra a vivir con ellos. Así es. Pero, ¿qué han significado esos 23 años? En primer lugar... Una mujer valerosa, madre de familia, esposa, que ha trabajado en el sector bancario y que ahora se dedica al teatro. Bueno, para mí toda esta etapa de la actuación, yo, para mí es un regalo de Dios, definitivamente. Porque yo he trabajado haciendo de todo, hasta vendiendo joyas, fui secretaria ejecutiva, fui taquígrafa parlamentaria, porque en esa época, hablo casi de la edad de piedra, no había... Entonces, pero siempre me... he disfrutado de lo que he hecho, pero nada, como yo digo, en mi vida, ¿cuáles son los dos roles que más me han encantado hacer, que me encantan? Primero el de madre, después el de esposa, de ahí de hija y de actriz. La actriz. De actriz, que es lo que es ahora, es lo que es ahora, porque mis papás ya no están, mi esposo sí, mis hijos sí, pero la actuación me encanta, realmente la actuación. Y de eso me disfruto más en lo que es comedia. Qué bien. Martita, ¿qué les diría a estas mujeres que nos están viendo en este día tan especial, el Día de la Mujer, en relación a la realización de los sueños? Yo lo único que les diría es que si es que tienen un sueño, no importa cuál sea, no importa cuál sea. No importa la edad, no importa la edad, no importa la apariencia, no importa el tamaño, si son cuerpazos o no son cuerpazos, pero la cosa es que hay que, la vida, hacerla completa. Yo pienso que el gran porcentaje de una buena vida es hacer realidad los sueños que uno tiene. Porque de ahí lo que llegamos primerito es a la justación. Pasan los años y después te empiezas a decir, ¿por qué no lo dice? Así es que ya saben mujeres, a cumplir sus sueños, de hacerlo, tal vez tomando decisiones, tal vez arriesgándose, pero en todo caso hay que cumplirlos. Muchas gracias, Martita, y feliz Día de la Mujer. Muchas gracias, igual. Y para todas, que Diosito nos bendiga a las madres y que los hombres reconozcan que somos, sin nosotros, no son nada. Así es, muchas gracias. Y estamos luego de una pausa.